No, me importa en donde estés, no, y te abrazaré Ven, te invito a mi vida, ven a llenarla de felicidad con tu sonrisa En el mundo hay más mujeres que estrellas, pero amores hay uno y mi amor eres tú Llegaste, mi vida enamoraste, eres la recompensa de tanto esperar Eres el ángel que me vino a salvar Llegaste, me enamoraste y quiero saber si piensas en mí Que yo estoy muriendo por tenerte cerca de mí No soporto este tal vez Te llenaré de besos y caricias y te atraparé Tú me tienes sin salida, no puedo más, te tengo que tener toda la vida En el mundo hay más mujeres que estrellas, pero amores hay uno y mi amor eres tú Llegaste, mi vida enamoraste, eres la recompensa de tanto esperar Eres el ángel que me vino a salvar Llegaste, me enamoraste y quiero saber si piensas en mí Que yo te estoy muriendo por tenerte Nunca imaginé lo que puedo ver dentro de tus ojos y tu voz Me llena de calma y después me pone al revés Y sin saber te salgo a buscar, no sé para qué Son solo pretextos que inventé para poder acercarme una y otra vez Hoy llegaste, mi vida enamoraste Eres la recompensa de tanto esperar Eres el ángel que me vino a salvar Llegaste, me enamoraste y quiero saber si piensas en mí Que yo me estoy muriendo por tenerte Y yo, 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 yo. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. El grupo André. André. André, pero bueno, André está con Ferny, con Santi, con Tronic y con George. Así es. Un concepto muy bonito, muy padre. ¿A quién se le ocurrió? Pues, bueno, nos hicimos muy amigos y, pues, bueno, empezaron a bailar dos conmigo y después ya me empezó a gustar todo esto del baile y, pues, decidimos compartir el escenario juntos. Oye, qué vuelta te diste, qué bárbaro, ¿eh? Híjole, me imagino que sí practican bastante, ¿no? Sí, sí ensayamos algunas horas, ¿verdad, Tronic? Pero, bueno, ¿cómo se da? Como porque lo veo todo muy colorido. Tú defines tu música así como que es un conglomerado de sentimientos, colores y de sonidos. Pues, sí, fíjate que a mí me gusta mucho todo esto de los colores y los olores. Entonces, amo todos los aromas, las emociones y todo eso. Entonces, yo creo que fue parte también de involucrar todo esto con la música, ¿no? Con los sonidos que trae este disco que es Frecuencia en Acción. Se llama este primer álbum. Y, pues, bueno, creo que expresamos todo lo que somos, ¿no? En el escenario y es algo, creo que es indispensable hacer eso, ¿no? ¿Qué es lo que son? ¿Cómo se define? Pues, bueno. Como personas, ¿qué es lo que quieren proyectar? Pues, yo la verdad creo que soy una persona muy positiva, muy alegre y creo que eso quiero dar a la gente, ¿no? Eso quiero que la gente se vuelva a enamorar, que la gente vuelva a verle el lado bueno a todo, ¿no? Y esto es esta canción, ¿no? Principalmente. Sí, pues, realmente sí hay una dedicatoria especial para esta canción. Ah, pues, qué afortunada muchacha, qué barbaridad. Y, bueno, llegaste, este es un tema que, bueno, que fue muy exitoso, fue el tema de una telenovela, precisamente, ¿verdad? Sí, estuvo en una serie y, pues, bueno, gracias a Dios, por eso nos dimos a conocer en muchos lados de Latinoamérica. Y ya tenemos por ahí muchas fans. Un saludo a mis tritas que me están viendo ahorita y, pues, estamos muy contentos. Tenemos que hablar de qué es exactamente las tritas y, bueno, y de trito y, bueno, y demás cosas, pero ya van a cantar otra vez. Ok, ahorita cantamos y se van a platicando. Bueno, ustedes van a ver, tú vas a cantar el siguiente tema, ¿cuál va a ser? Solo un intento. Solo un intento. Bueno, pues, un fuerte aplauso, por favor, André. Gracias, gracias, gracias. Solo en mi cuarto cuento los días en que estuviste junto a mí. Tú no sabías lo que sentía, ni lo que hoy siento por ti. Solo un intento para podértelo explicar. Eres tú, solo tú, la que me hace soñar. Si pudieras al menos sentir lo que guardo muy dentro de mí, que te quiero y te quiero ver cerca de mí. Sigo soñando con encontrarte donde solíamos reír. Y aunque mi tiempo se pase lento, sigo esperándote aquí. Pero no entiendo cuánto te tengo que esperar. Es el momento. Eres tú, solo tú, la que me hace soñar. Dime siempre tu risa y tu olor. Solo escucha mi voz, por favor. Que te quiero y te quiero dar mi corazón. Eres tú, solo tú, la que siempre he querido encontrar. Eres tú, solo tú, la que me hace soñar. La que yo quiero amar. ¡Bravo! Gracias. Gracias. ¡Ay, qué bonita canción! Gracias. Y bueno, son 11 temas inéditos, ¿verdad? 11 temas nuevos, totalmente. Y bueno, además con un gran equipo detrás, porque bueno, el ingeniero, que fue el que hizo toda la mezcla, la masterización, es súper importantísimo, ha trabajado con Mark Anthony, en fin, con Chris Brown, en fin, gente muy importante. Sí, tuvimos la oportunidad de llevar, después de grabar aquí en México, a Nueva York, en un lugar que se llama Sterling Sounds, y bueno, tuvimos la oportunidad de participar con gente muy profesional y sobre todo con mucho talento, que creo que le dio un toque final a este disco. Precioso, es el primero y bueno, el primero de muchos, porque... Esperemos que sí. ¿Cuánto tiempo llevas ya dedicándote a esta carrera artista? Pues desde que yo me acuerdo, empecé a los 5, 6 años a cantar, pero realmente siempre tuve ese sueño, escondido tal vez, hasta que como a los 14 años, 15 ya fue que dije, pues ¿por qué no? Entonces, pues ya decidí intentarlo, busqué por lados, me tupé con mi manager Roberto Rivera, que es el que ahorita me está apoyando en esta empresa, y pues bueno, tuvimos la oportunidad de grabar este disco, probamos muchos sonidos nuevos y logramos esto, que es Frecuencia en Occidente. No, excelente, excelente, y bueno, presentaciones, ¿dónde van a andar? Bueno, ustedes ya han andado en varias partes, se han presentado en diferentes lugares importantes, naciste en Villahermosa, Tabasco. Sí, es, choco. Y ya después nos fuimos a Guadalajara, ahí decimos empezar una promoción, y estuvimos sonando en radio en algunos lados, estuvimos sonando en Guadalajara, en Monterrey, en Tepic, en Mochis, en muchos lados, y entró la canción a la telenovela, y entonces ahí se nos abrieron un poquito más de puertas, hicimos algunos medios, revistas, en todos lados, hasta que regresamos acá a México, ahora sí, por fin a la capital. Pues vamos a escuchar otra canción también, bueno, sin édita, porque bueno, todo lo que vamos, lo que está aquí presentándose es sin édito, es precisamente parte de este, de esta nueva producción tuya, tu debut. Así es. De discográfico. Entonces, bueno, vamos a escuchar el tema de Bésame y Olvídame, platícame un poquito. Este sí es totalmente diferente a la baladita, este es más movida, más alegre, y bueno, vamos a bailar un poquito. Bueno, muy bien, gracias, gracias, adelante muchachos, gracias. Y en mi mente, Solo pienso, alguna forma de hacer el intento, y de tu boca, escuchar el sí, que de vida un nuevo amor. Bésame y Olvídame, quédeme y castígame, vamos a empezar el juego muy despacito, aflojate, deja, recércate más aquí. Oh no. Bésame y Olvídame, quédeme y castígame, vamos a aflojar el cuerpo poco a poquito, abraza, me siente, recércate más a ti. Porque hoy un nuevo amor va a empezar, entre tú y yo. Oh no. Entre tú y yo. Oh no. No tengas miedo, suéltate el pelo, me tienes siempre tan cerca del suelo, por ti mis brazos están abiertos, te invito a llenarlos de buenos momentos. Y poco a poco, tiemblo por dentro, de imaginarme todo lo que me pierdo hoy, sin ti. Solamente, busco un beso, una señal que me diga te quiero, y de tu boca, escuchar el sí, que de vida un nuevo amor. Bésame y Olvídame, quédeme y castígame, vamos a empezar el juego muy despacito, aflojate, deja, recércate más aquí. Oh no. Bésame y Olvídame, quédeme y castígame, vamos a aflojar el cuerpo poco a poquito, abraza, me siente, recércate más a ti. Bésame y Olvídame, quédeme y castígame, quédeme y castígame, quédeme y castígame, quédeme y castígame. Para ti. Entre tú y yo, oh no. Entre tú y yo, oh no. Bésame y Olvídame, quédeme y castígame, vamos a empezar el juego muy despacito, aflojate, deja, recércate más aquí. Oh no. Bésame y Olvídame, quédeme y castígame, vamos a aflojar el cuerpo poco a poquito, abraza, me siente, recércate más a ti. Porque hoy un nuevo amor va a empezar. Entre tú y yo, oh no. 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 ¡Bravo! Ay, qué bonito. Felicidades, muchachos. Felicidades. Y, bueno, toda la buena vibra para nuestra selección al ratito, ¿eh? ¡Sí! ¡Vamos con todo! ¡México! Mira, venimos de rojo y verde, blanco y rojo. Sí, sí, bien, hace sí muy ad hoc para el partido de, al ratito. Y, bueno, platíqueme de trito. Bueno, mira, en realidad, como te digo, las niñas, las fans se llaman tritas. Ellas se pusieron tritas Precisamente por esto del trito Se pusieron tritas Porque son monstruitos Es nuestro accesorio oficial Y pues nos acompaña a todos lados Y pues creo que les ha gustado mucho a las niñas Sí, pues además muy ad hoc Y los colores son exactamente los mismos que ustedes utilizan En su vestimenta A ver, redes sociales muchachos, por favor Bueno, nos pueden buscar en www.andre.mx Ahí pueden escuchar otras de nuestras canciones Ah, pues justamente estas tres Ahí está, ahí está, había el contacto, ahí está Y ahí está también en Twitter, Facebook, Instagram, Vine Y YouTube, estamos como André MX Oficial Ahí nos pueden seguir, y bueno, ahí pueden ver también El booking y todo eso Y pues bueno, estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes Porque aparte nos trataron excelente desde que llegamos Es lo que quería, le estaba comentando a Robert Que nos trataron muy bien desde que llegamos Se siente la vibra, padre La verdad que sí, es un buen equipo, muchísimas gracias muchachos ¡Y arriba México!